¿Cómo atar una mosquita para omnívoros? Bueno, ¿cómo están? Vamos hoy a atar una mosquita una mosquita para omnívoros específicamente vamos a atar una mora una morita con una técnica que les puede servir ¿sí? acá tenemos una la idea es mostrarles un video cómo atar una mora para omnívoros, para cualquier especie que se alimente de mora una carpa, pacusito para especies chicas, menores ya que vamos a usar un anzuelo chico pueden usar un anzuelo más grande pero bueno, por ahora vamos a hacer esto estuvimos atando algunas bolitas para omnívoros estamos en ese tema preparándonos para cuando llegue el momento ya podría mostrar en un video cómo hacer esto bueno, pero ahora vamos a atar una mora entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos? bueno, ¿qué es lo que hago yo? primero todo lo que hago es comprar algunas bolitas son de 3 milímetros son de 3 milímetros bolitas negras esto lo consiguen en mercedería con un agujero una perforación nos ponen en un vasito para que no se pierdan, no se caigan son chiquitas así que mejor tenerlas siempre guardadas en un vasito en un vasito o algo de eso y lo que hacemos después es enhebrar esas bolitas en una tanza fina de 20 mil 0,20 más o menos o menos lo que tengan enhebrar unas 25 bolitas de estas poniéndonos en extremos una cinta una cinta carpintero no se yo pero una cinta cosa de que no se pierdan las bolitas en ambos extremos y ya bueno tener esto que es lo que vamos a usar para ir cubriendo el anzuelo y ya vamos a ver como nos queda al final la idea es que nos quede algo así fíjense parece una mora de verdad esto cuando haya alguna especie alimentándose de esto es excelente entonces lo hacemos con esto bueno para darle cierta flotabilidad lo que vamos a usar es un poco de goma eva una tirita que la vamos a enrollar en el anzuelo y para darle la forma tipo guinda que adopte más o menos una formita de la mora cuando vayamos poniendo las bolitas de encima entonces una tirita de goma eva bolitas de 3 milímetros que compramos en mercedería enhebradas en una tanza del 0,20 con los extremos sellados con cinta para que no se salga unas 25 bolitas si sobran cortamos vamos siempre ayudándonos un poco con cianocrilato la idea es atar atamos la goma eva que es lo que nos va a dar el cuerpo en las bolitas enhebradas dejamos un espacio de tanza que es lo que va a servir para después si se van corriendo las bolitas tener un espacio no sellar las dos puntas de extremo de extremo de estas bolitas sino dejar un pedazo de tanza libre para que si van para que no se me amontonen en caso de que al ir colocándolas se me peguen una al lado de la otra y tener un espacio para que se da lo que hacemos es atar uno de los extremos del nylon cortamos ya esta parte me queda afuera ahí vamos a poner la cámara acá para que se vea un poco mejor entonces ahora lo que hacemos es llevar el hilo hacia el ojal y hacer la base o el cuerpito de goma eva que también le va a dar una cierta flotabilidad a las moras si quieren que bajen no usan esto pueden usar lana negra yo uso un poco de goma eva para darle algo de flotabilidad ven va tomando la forma el cuerpo lo dejamos un poco más ancho en el centro como si fuese una guinda una pelota de rugby para darle la forma cuando vayamos colocando las bolitas bueno ahí cerramos ya tenemos el cuerpito formado de goma eva siempre dejemos un espacio acá al final es un anzuelito tipo boguero chiquito para omnívoros chicos en caso de usar para pacu más grande pueden usar algún anzuelo más reforzado entonces como procedemos ahora con esta tirita de bol de bolitas lo que hacemos es ir colocándola encima de la goma eva y ir atando y dando vuelta de hilo entre medio de cada bolita entonces para ayudar a fijar le ponemos un poco de cianocrilato por encima colocamos por encima una vuelta y cerramos ahí me va quedando la primer capa de bolitas por encima que hacemos después ven lo necesario de dejar un espacio libre de tanza acá para que esto se vaya moviendo y manejando mejor bueno ahora ponemos otra línea tendremos que poner otra línea de bolitas al lado de la primera ven ahí entonces bueno lo que vamos haciendo ahora es llevar el hilo hacia adelante hacia atrás perdón dando vueltas de hilo entre medio de cada bolita como para ir sujetando el nylon y que cada bolita quede al lado de las otras bueno ahí ya lleve la primer capa hacia adelante no hay problema es hilo negro se simula bien entre medio de cada una fíjense como va quedando van poniendo un poquito de cianocrilato para que se adhiera mejor poquito no mucho y ahora ya podemos hacer vamos llevando ahora el hilo hacia la parte de adelante y ahora ponemos otra capa de bolita al lado del anterior fijamos vamos acomodando y este es el procedimiento lo que más tarda es enhebrar estas bolitas en la tanza eso es lo que más tarda hay que tener paciencia unas 20 25 bolitas enhebrar 30 supongamos dependiendo del tamaño del anzuelo si eso es lo más lento lo demás es rápido ahora de vuelta el hilo entremedio de cada bolita así al azar entremedio cualquiera la idea es fijar estas al anzuelo cada vuelta me va fijando fíjense como ya va tomando la forma de una de una el procedimiento se repite vayan dando una vuelta y acomodando que se peguen las bolitas a la línea anterior la vuelta enrollamos vamos hacia adelante bueno ahí estamos llegando a la última línea me falta cubrir la parte de abajo del anzuelo con una línea más y ahí tenemos todo el anzuelo cubierto de bolitas y con la forma de la mora cortamos lo que sobra de tanza y vamos así traten de meter las vueltas entremedio de cada bolita para disimular el hilo pero si usan hilo negro prácticamente se disimula muy bien llegamos al ojal nudo y cortamos bueno ahí les paso a mostrar cómo quedó es una excelente imitación de mora como para finalizar si quieren y para sellar esto esto si te confundí te lo comes es muy parecido como para finalizar y para sellar si quieren y tienen le ponen un poco de resina UV eso le da un poco más de brillo clásico de la de la mora y eso me sella además las vueltas y demás resina UV le da un toque un brillo a la mora y eso la hace más real todavía no sé si pueden ver bueno espero les haya servido es una mosca más en una situación que veamos comiendo moras creo que puede andar muy bien anda muy bien y bueno eso es todo es fácil y hay que tener paciencia nada más con la parte de nebrar tamaño el tamaño que quieran dependiendo la cantidad de bolitas el anzuelo y demás bueno espero les haya servido do lo que espero les haya servido espero les haya servido